Maestro Quitar en su vestido Sin cargo de prender la luz Para mover mi alma Sin amor Como en los cuentos de amar Fue mi media mitad Y yo solo Su amigo Y hoy me muestra pensar Sé todo perdido Se cansó Te esperaré Déjame saber Sí ¡Soubret! 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 Yo hoy me rezo a Dios ¡Soubret! ¡Soubret! Yo cuando mi corazón Se deja tratar ¡Soubret! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias! En mi cara fría, me siento contigo, esto es un castigo Ella también me llama, me encanta contigo, en tu parte Tiene mucho más que quitar su vestido En mi cara fría, me siento contigo, esto es un castigo Ella también me llama, me encanta mi cara, mi alma Y es como que brilla el canto En mi cara fría, me siento contigo, esto es un castigo Ella también me llama, me siento contigo, esto es un castigo Ella también me llama, me siento contigo ¡Vamos! 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 ¡Asíguen que tu cuerpo me sirvo! Ella fue en mi vida vital sentada en mi ventanayo No, 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 no No, 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 no No, 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 no